Hey que tal, bienvenidos ya a un nuevo Combo Mania Express y en esta ocasión te traigo unas cuantas combinaciones para que logres sacar a ese sensual dragón de shaman espero te sirvan y si es así regálame un like, un sensual like, como que un like común y corriente, no, regálame un sensual like y si te gustó todavía más y le diste ese sensual like no dudes en regalarme tu suscripción, nos vemos para el siguiente video, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!